Desde este lunes día 23 de julio se está llevando a cabo el reparto de los programas que incluyen las actividades organizadas para la celebración de las fiestas del buen suceso y San Roque. Con una tirada de 6.000 ejemplares, los trabajadores del área de festejos concluirán esta semana la distribución de los programas de fiesta entre establecimientos comerciales y oficinas municipales, pudiendo ser adquiridos por la ciudadanía a través de estos o en los sitios establecidos en la red. De este modo, la web del consistor ingeniense www.ingenio.es aloja toda la programación al completo para su consulta, al tiempo que también puede ser localizada a través de las redes sociales bajo el nombre de Festejos Ingenio en las respectivas páginas de Facebook y Twitter. Desde el área de festejos del Ayuntamiento de Ingenio se recuerda además que las personas interesadas en disponer de un ejemplar podrán solicitarlo directamente a la citada concejalía.